En realidad, hay dos tipos de gente en este mundo. Los que hablan y los que actúan. La mayoría de la gente solo es habladora, lo único que hace es hablar. Pero al fin y al cabo, los que actúan son los que cambian el mundo. Y al hacerlo, nos cambian a nosotros. Por eso nunca los olvidamos. ¿De qué tipo son ustedes? ¿Solo hablan de las cosas o plantan cara y hacen algo para arreglarlas? Créanme, todo lo demás es solo tertulia de sobremesa. El mundo en el que tú vives, sí está enfermo. Ni recursos literarios, ni polla, chico. Yo no me trago todas esas mierdas y aún así no pierdo el ritmo. Aunque me lo esté pasando por el forro, me la suda todo y traigo todo el estilo. Soy digno de ver bajo tierra, pero estoy en el puto cielo. Sé que adjunto tu anhelo hacia mí en ese correo. Veo que puedo hacerlo perfecto aquí mismo. Y si me creo bueno es porque me lo han dicho. Me han catedrales y no te perdonan, te va mal, chaval. ¿Quién gana? Con ritmos que engordan palabras. En tonas raro, desentonas, te faltan semanas. Ya está. Hazte Guns, Tyd, que lo haces aposta, apuesta por el que te lo muestra en este track. Sin más, pimpan y todas te entran. Ya verás quién será la próxima fiera. Con los cinco de gas, follo tus lemas. Y con este tema el Menda sigue siendo fat en 80. Aquí yo represento desde cero. Veo que no sé hacerlo, pero a pocos lo intento. Yo, yo, yo. 80. Del puto arro. Cabronazos. Hijos de puta, yo sé que siempre os queréis enfrentar a mí. Dejo huecos en blanco por si tenéis algo que decir. Esto no es mi tema de competi. Simplemente me echo para mí mismo un beat. Y si fingís daros por aludidos, a mí me la pela. Yo cuando quiera meterme con alguien lo pide directamente. Mente, mi mente aún funciona que no veas fiera. Que va del que más y no llega ni a su suela. Como te duelan mis temas, sé que los pondrás a todos en mi contra. Sé que será por algo, joder, no creo que sea de potras. Míralo. Puto Nacho, sereno, borracho, más plasta, te cansa. Con tanta rima bien puesta en las bases más gordas. Tú las follas y el Nacho las enamora. Doy amor a instrumentales quitándomelo a mí. Te acojona el chaval de la gorra que solo es un MC. No va a por ti, pero si lo haces se sobra con sí mismo. Provoca una luz y un sedismo. No me des la luz que estoy top fino. En la cama entre par de bragas. Con mi típica resaca de por la mañana y con mi medio litro. Lo mato como si de un toyaco se tratase. Hoy no me meto contigo así que no fardes. Que conozco ya bastantes más calles que las de Benavente. Las que ya todo se sabe.